Gracias, muchas gracias. De verdad que estoy muy, pero muy contento de estar aquí en Santo Domingo en esta convención que sus líderes me han invitado y pues es un orgullo estar aquí justo en este país. Porque yo siempre lo he dicho, uno de los primeros mensajes, ¿se oye bien? De los primeros mensajes que yo recibí cuando empezó el negocio, cuando yo conocí la oportunidad, fueron los mensajes de los líderes que ustedes tienen. De manera que yo quiero pedir un aplauso para sus diamantes, para Fe, Iván y Raquel, para Raúl y Nacali y para todos sus líderes, porque fueron increíbles, fueron increíbles en la formación, en la etapa de formación, cuando nosotros recién empezamos a ver el negocio. Yo hoy voy a hablarles un poco de todo el tema que a mí más me interesa en este negocio. ¿Quiénes son nuevos que vienen por primera vez a una convención? Yo quiero verlos así. ¿Listos? Dejen la mano arriba, vamos a tenerla así una media hora. Un aplauso para ustedes, para los nuevos que vienen por primera vez a una convención. Porque una convención es definitiva cuando uno ingresa al proyecto, uno tiene muchísimas percepciones de él, muchas, muchas percepciones, muchos miedos, muchas ideas sobre esto. Y realmente lo que termina aclarando el fondo de todo el asunto es una convención. Lo que termina aclarando el fondo de todo el asunto es una convención, de manera pues que yo le doy así la bienvenida con todo mi corazón a los nuevos. Porque una convención se justifica para todos los empresarios, porque nos desarrollamos más cada vez en el negocio. Pero es importantísima para los nuevos porque los nuevos allí empiezan a dimensionar de qué se trata esto, empiezan a vislumbrar, empiezan a tener una visión más grande del negocio. Yo le digo siempre a los nuevos que por nada del mundo se vayan a rajar de hacer este negocio. Ya vinieron a una convención, ya fueron invitados a hacer este negocio. Por nada del mundo vayan a impedir tomar acción para llegar a Diamante, porque pocas cosas hay allá afuera que sean, que den el resultado humano, económico, psicológico, espiritual y financiero que da el negocio de Amway. Pocas cosas allá afuera yo he visto. Pues yo llevo también desde los 14 años trabajando y viendo cosas y educándome y estudiando. Yo fui a la universidad, fui a todas las cosas que la gente va para educarse, para tratar de triunfar en la vida en algo. Y también he tenido muchas en la noche, yo les voy a contar en la historia un poquitico, todo ese batallar desde chiquitico, el soñador, el para dónde voy, el no sé qué y hacer tantas cosas hasta que me presentan la oportunidad. Y fue lo más importante que conectó en mi vida. ¿Cómo te explicas eso? Fue lo más importante que conectó en mi vida el negocio. Y yo llevo 7 años, 7 años haciendo este negocio y han sido los 7 años más felices de mi existencia. Los 7 años más felices de mi existencia han sido los 7 años y lo demás yo lo recuerdo con, pero no con tanta felicidad. Lo recuerdo como una búsqueda, 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 búsqueda constante, pero no lo recuerdo con tanta felicidad. Y es paradójico, los 9 años que duré trabajando, o sea, ejerciendo mi carrera. Yo trabajé, no ejerciendo bien la carrera, pero yo era rector de una universidad privada. No tenía mucho trabajo, pero yo ahí estaba. Pero vivía ocupado, vivía ocupado, vivía siempre ocupado. Yo no hacía nada, pero vivía siempre ocupado. ¿Conocen gente así? Que no haga nada, pero siempre vivía ocupado. Y entonces, esos 9 años yo lo recuerdo, o sea, como oscuros, ¿me entienden? O sea, tan incómodos en mi vida, lo recuerdo como tiempo perdido. No iba para ningún lado y un ser humano que no sabe para dónde va, pues no es feliz, porque los seres humanos somos felices cuando encontramos algo claro, cuando entendemos cosas que no habíamos entendido, cuando tenemos una visión, cuando empezamos a despertar los talentos que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. El primer mensaje, el primer mensaje que yo traigo hoy para los nuevos y para todos los empresarios que están en el proceso y que aún no han llegado a Diamante, lo cual yo no entiendo por qué. O sea, yo una vez llegué, allí me senté en una convención y yo decía, pero este negocio lo importante es llegar a Diamante. Y yo estaba allí sentado, como cualquier invitado de los que está allí sentado. Y yo dije, eso es bueno, pero si uno llega a Diamante. ¡Hasta, hello! Y yo estaba allí sentado, como tú, y me puse la meta de llegar a Diamante. En Colombia había una modita en ese momento que todos los diamantes que subían a Tarima gritaban ¡Cien diamantes en Colombia! Y la gente casi se quitaba la ropa y decía, ¡Yo soy uno! O sea, ¿aquí no se quitan la ropa? O sea, la gente irá fácil. Era encendida. Yo fui a una convención de cuatro mil personas allá donde había en Colombia y el diamante que estaba aquí en la tarima gritaba, ¡Cien diamantes en Colombia! Y la gente levantaba los pies y las manos y decía, ¡Yo soy uno! Y yo decía, ¡Qué chifloretos estos! O sea, la gente estaba bien loca. Yo nunca grité, ¡Yo soy uno! Nunca grité, ¡Yo soy uno! Porque yo había tomado, cuando yo fui a la convención, yo tomé la decisión de que yo iba a ser uno. Y si yo ya estaba seguro, pues ¿para qué me ponía a ser bulla? ¿Para qué me ponía a gritar tanto? Yo ya estaba seguro que yo iba a ser uno. Y entonces, ese día yo tomé la decisión, yo dije, ok, si esto es llegar a Diamante, yo voy a llegar a Diamante. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de los nuevos que están ahí sentados, hoy puede tomar la decisión, yo voy a llegar a Diamante, y llega a Diamante antes que cualquiera de los que está aquí en este negocio de años atrás. Porque es una decisión, es una decisión. En ese momento, Colombia tenía unos nueve diamantes, y yo dije, yo voy a ser el décimo. José, décimo. Yo voy a ser el décimo diamante, y justo yo llegué y fui el décimo diamante del mercado colombiano, hoy hay veinticinco diamantes. La gran pregunta es, ¿por qué la gente que había allá atrás, antes de yo entrar al negocio y había muchísima gente que gritaba, yo soy uno? ¿Me entienden? ¿Por qué no han llegado? Y eso vamos a hablar hoy. Lo lindo del proyecto es que no llegamos a Diamante hasta que no cambiemos la forma de pensar. No se llega a Diamante hasta que no cambiamos la forma de pensar. Porque cuando nosotros entramos al negocio, una de las cosas que nosotros desconocemos, y que a veces somos brutalmente desconocedores, es que los seres humanos, todos los seres humanos, nacemos con la misma mente de todos los seres humanos. Si ustedes, miren, todos tienen cabeza. ¿Se dan cuenta? O sea, todos nacimos con lo más precioso que tenemos en la vida, y es el cerebro que tenemos. Igualítico, es el cerebro de cada uno de ustedes con el cerebro de quien pide limosna en el semáforo de mi país, o con el que vende minutos de celular ganando muy poco, o con el que vende cualquier cosa para sobrevivir en la vida, o con aquella persona que se suicida porque pierde la esperanza. También tiene cerebro. La gran pregunta es, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué rayos es lo que hay ahí dentro, en esa maquinota que tenemos? Y eso es lo que cambia entre un ser humano y otro. Y eso es lo que denota los resultados que existen en este negocio entre un ser humano y otro. No es más, es el coco que tenemos, el que tenemos por dentro de ese cerebro que nosotros tenemos. Y hay un gravísimo problema en esto, y yo hago una analogía que me ha funcionado mucho para entender el tema. Y es que nosotros, desde que venimos, desde que nacemos, nos empiezan a programar, la sociedad donde nacemos nos empiezan a programar, de manera consciente e inconsciente nos empiezan a programar. Por ejemplo, nosotros vemos a nuestros padres trabajar toda la vida. ¿Se han dado cuenta? ¿Y qué nos dan ganas? ¿De trabajar toda la vida? ¿Por qué el papá no tiene otra cosa que enseñarnos? Éticamente, él se ve imposibilitado a enseñarnos otra cosa porque no ha podido hacer otra cosa. Entonces, como el papá ha trabajado toda la vida, nos enseña a nosotros a trabajar toda la vida. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, es que yo tuve la misma programación que ustedes desde que yo nací. Ustedes recuerdan, a mí me llevaron al antejardín. De chiquitico a uno lo levantan calientito. ¿Me entienden? Lo levantan a las cuatro de la mañana. Cinco de la mañana lo levantan a uno. Mateo, tienes que levantarte. Y uno calientito, el corazón así descansando. Y lo levantan y le dan unas palmas. Tienes que bañarte. ¿Por qué, papi? Porque tienes que ir a la escuela. Escuela. ¿Qué es escuela? Tienes que ir a la escuela. Y uno se levanta llorando y lo mandan a la escuela. Y en la escuela lo educa un empleado. Y el papá se va a trabajar. Lindo el negocio. Entonces, lleva al niño al mismo sistema. Y lo levanta por las mañanas. Tienes que irte al colegio. Y lo disfrazan como un empleado. Lo bañan. Cuando bañarse es el acto más atroz que existe sobre la tierra. Sobre todo a las cinco de la mañana. Y bañan al muchachito y lo paran en un semáforo allí a esperar un bus. Se dice bus aquí, ¿verdad? Como casi todo es grosería aquí. Entonces, se para el muchachito allí a esperar un bus. ¿Una guagua? ¿Verdad? En cada país que voy me dicen, el bus no diga. ¿Por qué? Porque es el genital de yo no sé quién. Yo digo, es increíble. O sea, ¿quién dijo eso? Y entonces, el niño se para ahí a esperar que lo lleven a un galpón. Porque parecen galpones. Han visto que los colegios y estas escuelas donde nos educaron parecen fábricas. Galpones como papoyos. Y meten el niñito allá y la maestra, que tampoco sabe para dónde va, sale a educar al niño y le enseña los ríos. A mí me enseñaron los ríos, los volcanes, los lagos, los riachuelos, los afluentes. Como si yo fuera a ser pescador. ¿Para qué rayos me enseñaron eso? La gran pregunta que yo siempre me hice es, ¿no será que cuando uno crezca, uno encuentra un río? ¿No será que cuando uno crezca, uno ve un volcán? ¿No será que si yo quiero ir a pescar, encuentro un lago? ¿Para qué rayos me enseñaron cosas que yo no necesitaba? Entonces el niño crece en ese ambiente. Y al otro día, el papá vuelve y lo levanta otra vez. ¿Otra vez, papi? Sí, ¿por qué? Tienes que ir a estudiar. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero tienes que ir a estudiar. Y lo mandan otra vez allá al colegio. Y el niño vuelve, le enseñan lo que los demás quieren. Le enseñan a aceptar órdenes. Bebé chiquito. No te puedes rebelar, Juliáncito, porque hablamos con tus papás y te expulsamos. Y entonces el Juliáncito termina siendo un obediente. Las grandes revoluciones, la libertad se ha logrado con los que se salen del rebaño. Los mediocres no han servido sino para ser bulto, para engrosar la fila de los desesperanzados. Qué susto, ¿verdad? Y este niñito entonces lo sigue levantando y un día le dice al papá, papi, ¿otra vez? ¿Por cuánto tiempo? Por unos 20 años, mi amor. Hasta que te idioticen del todo. Pero el papá no es consciente de eso y el niño lo mandan y lo mandan y lo mandan y lo mandan. Ni un día, cuando ya lleva un mes de levantarlo a las 5 de la mañana, el niño se revela y le dice, papi, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir a eso? Y el padre no tiene ninguna otra respuesta sino que le dice, para que un día sea como yo. Y el niño que no es tonto, sobre todo hoy en día, le dan unas ganas enormes de decirte, ¿cómo tú? ¿Cómo tú, papi? ¡Hello! ¡Hello, papi! Miren, los niños no se nos burlan, es porque nos aman demasiado. Pero hacemos cosas tan tontas con los niños. ¿Cuál es el problema? Eso se podía hacer en la era industrial. Porque ser empleado en la era industrial era una gran opción. No tan buena, pero era una gran opción. Entonces la gente educaba a los otros, los metían a las 7 de la mañana para que recibieran órdenes, los sacan a la 1 de la tarde. Pues claro, en 20 años uno, ¿cómo no va a estar adoctrinado? ¿Me entienden? O sea, uno antes no sale más toro un bolo. Y ese es el estado que tenemos cuando entramos a este negocio. Bajo nivel de imaginación, bajo nivel de sueños, bajo nivel de coraje, bajo nivel de decisión, mucho miedo. ¿Cómo? No, claro, pues que vamos a tener dinero, si eso no da dinero. O sea, esa forma de pensar nos ha educado para trabajar para otros, o sea, para limitarnos demasiado en todas nuestras cosas, porque allá afuera lo que hay es un sistema organizado por los ricos. Los más grandes ricos, cuando se fundan los Estados Unidos de América, tienen un gran sueño, y es educar al pueblo para que se ocupe en algo y no joroben más. Entonces crean la educación, una educación para adoctrinar a la gente, para que se ocupe. Recuerden que estos americanos eran súper inteligentes, Jefferson y todos estos, Washington, y Delano Roosevelt, y toda esta gente, era extraordinaria. Ellos no eran tontos, señores. Y crean un sistema de buena fe. Yo no digo que era de mala fe, porque la gente necesitaba instrucción para trabajar, y entonces crearon un sistema donde la gente solamente trabajaba, 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 trabajara, hasta que se muriera. Y entonces se idearon una educación repetitiva, repetitiva. ¿Han visto cómo nos ponen a repetir como loritos en la educación? Yo estudié Derecho, señores, mi primera carrera fue Derecho. Y nosotros nos enseñaban el código de memoria en el tablero. Es increíble. Nos enseñaban el código de memoria, y resulta que cuando nosotros no graduábamos el código, ya lo habían cambiado tres veces. Y entonces uno quedaba literalmente hello. Literalmente hello. La gran pregunta, ¿para qué me enseñaron eso? ¿Para qué me enseñaron eso? Bueno, lo más grave, yo no quiero que aquí hayan niños, porque es un peligro para ustedes. Pero lo más grave que está pasando ahora, mire, yo tengo muchachos en el negocio y señoritas muy jóvenes y tal, que le digo, miren el gran problema. El conocimiento, la era industrial se acabó hacia el año 2000. Hacia el año 2000. La era industrial se acabó, empezó en 1500, y se acabó hacia el año 2000 y tantos, o sea, duró 500 años. Desde su gestación hasta que se empieza a eliminar del planeta, hasta que empieza a surgir la era que estamos viviendo ahora, que es la era de la información. El gran problema que tenemos es que seguimos educando a las generaciones para que trabajen y vivan en la era industrial. Por eso usted ve tanto y tanto y tanto y tanto desempleo y gente por ahí varada, de muchachos que se gradúan y van donde el papá y le dicen, papi, no hay nada. ¿Qué va a haber? Lo que no hay es nada aquí. Pero el mundo está repleto de oportunidades. Lo que pasa es que ellos no las ven. Ellos no las ven. Ellos no las ven. Entonces, claro, al acabarse la era industrial y surgir la era de la información, surge un gran problema. La información está cambiando cada dos años. O menos. Total y definitivamente. Se transforma cada dos años o menos. Y una carrera dura cinco. Es increíble. Las universidades no han querido cambiar, señores. ¿Quién se tiene que revelar? Uno. Ellos no van a cambiar. Tú tienes que hacer una revolución dentro de ti. Yo tuve que hacer una revolución en mi vida para aceptar esas condiciones. Y hay gente que se raja porque uno dice esto. Pues rájense. Porque hay gente que dice, oye, pero ¿cómo hablan de la educación? Señores, las revoluciones siempre son fuertes. No esperes que te digan que todo va bonito y que todo sigue así, que sigan así, que nunca cambien. No, 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 no. Tenemos que cambiar si queremos resultados diferentes porque a nosotros nos tocó una época extraordinaria. 500 años dura la era industrial, luego los que nacieron dentro de la era industrial nacieron, crecieron, murieron y no se dieron cuenta. Nada cambió. La era agrícola que la precedió duró 10.000 años. La era industrial duró 500. Surge la era de la información. A nosotros nos tocó nacer en la era industrial y crecer en la era de la información. El gran problema es que fuimos educados para la era industrial y por eso se nos dificulta entender cosas de la era de la información. Eso es clarísimo tenerlo en cuenta para nosotros no estropearnos haciendo este negocio. ¿Por qué este negocio pertenece a la era de la información? Este negocio pertenece a la era de la información. Es un negocio moderno, avanzado, proyectado hacia el futuro de la era de la información y por eso me gusta. Porque no es nada viejo. Porque es lo más inteligente que se han podido inventar para afrontar la era de la información. Y yo lo atisbé cuando ingresé a este negocio por primera vez porque leí un libro. Por eso es clave, clave, clave entender el primer fenómeno. Ya se me acabó el tiempo, pero no importa. El primer fenómeno que nosotros tenemos que entender es que la gente que viene al negocio viene con ese software. ¿Se han dado cuenta? Viene con ese software y por eso es que uno no entiende el negocio. Porque uno viene con un software de la era industrial. Uno viene con ese software. Y entonces, al llegar uno con ese software, tiene muchísimas dificultades. Y yo tuve que meterme a un programa educativo, que es lo más importante que deben entender los invitados, los nuevos. Y es que uno inicia un proceso educativo para hacer un cambio de software. Un proceso educativo para hacer un cambio de software. Digamos que nuestra mente es un gran computador. Recuerden que los computadores, todos, se los inventaron emulando la mente humana. Un pedacito. Un pedacito de la mente humana en la emulación de los computadores. Mire todo lo que hacen. Mira, mira. Ah, bueno, eran mentiras. Entonces, un pedacito de la mente humana fue usada para más o menos intentar, y mire lo que hacen los computadores. O sea que la mente humana es poderosa, pero si cambia la información, si es capaz de transformarse el software que tiene adentro. Entonces, la situación que nosotros tenemos cuando entramos al negocio es que venimos con un software programado en la mente para hacer cosas de la era industrial. Y les voy a poner un ejemplo que me encanta. Mire, cuando va terminando la era agrícola, había un gran problema en los campos europeos y en muchas partes del mundo. Era que brotaba de la tierra una agüita pegajosa, como barrosa, como aceitosa. Entonces, eso no prosperaba allí nada. Nada, ni la hierba. ¿Y en qué vivían? ¿En qué era? En la agrícola. ¿Para qué servía la tierra? Para sembrar maticas. Como la gente veía que había ese barro oscuro por allí regado, entonces la gente empezaba a despreciar esa tierra y la regalaba. La vendía baratísima. Salían huyendo de allí. Y hubo una gente que olfateó para qué servía ese barrito. ¿Adivinen qué era? Era petróleo. Era petróleo. Y estos que no sabían nada despreciaron todas esas tierras y se fueron. Y los judíos, los ingleses y muchos árabes empezaron a comprar esa tierra. Por kilómetros, por hectáreas, por grandes extensiones. Son los archi, 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 las familias más millonarias del mundo. Son los que tienen esas tierras hoy en día. ¿Qué olfatearon eso? Que ese barrito que había allí iba a ser el combustible para la era industrial. Una vez Waxon inventa la máquina de vapor, no se movía con petróleo. Después la máquina la empiezan a mover con petróleo, la movían con carbón antes. Después dijeron, el carbón es muy raro para mover eso. Intentamos moverla con petróleo. Y miren lo que fue el petróleo en la era industrial. Señores, ellos fueron los dueños de la tierra de donde está el petróleo, de los grandes pozos. Papá, papá, todo el mundo la despreciaba. Si tú observas, es lo mismo que está pasando hoy en día. La gente desprecia ese barrito negro de este negocio. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden, señores? Y ahí está una cosa increíble. ¿Por qué la gente no entra más a este negocio? Porque no tienen información, señores. Porque el negocio es íntimamente ligado con la era de la información. Y a mí, eso me lo dejó clarísimo uno de los libros que primero me leí en ese negocio. Decía, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial. Decía así, literal, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial. Y de que entramos oficialmente a la era de la información. Y yo decía, yo no sabía. Yo era rector de una universidad. Muy tarombolo. Es increíble. Yo era rector de una universidad y yo no sabía que ya se había acabado la era industrial. Hay gente que viene a una convención y dice, ¿en serio? ¿Ya se acabó la era industrial? Ay, ¿cómo así? De razón estamos tan jodidos. La gente... Yo no tenía ni idea de que la era industrial ya se había acabado. Y el libro me estaba diciendo, el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial. Y de que entramos oficialmente a la era de la información. Decía, los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera entre la era industrial y la era de la información que nace ahora. Dice, y los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información porque trabajan sin capital, sin terrenos, sin fábricas, solo con información. Y yo leía, ¿quién es el tipo? Y decía, el tipo es multimillonario, es dueño de fábrica de plata, de oro, es uno de los más grandes empresarios del mundo en finca raíz. Se llamaba Robert Kiyosaki, era amigo personal de Donald Trump, estaba familiarizado con presidente de los Estados Unidos, sabía cómo se habían inventado la educación en los Estados Unidos, sabía cómo la educación esclavizaba a la gente para que nunca saliera de pobre. Había escrito un libro que se llama La conspiración de los ricos, donde decía, sin azúcar, que la educación se había armado para mantener a la gente pobre, sin ninguna aspiración de ser rica, porque era una forma de mantener un sistema capitalista funcionando, con muchísima gente trabajando para otros. Los títulos que da la era industrial, economistas, para que hablen de la deflación, de la inflación, de la quebrazón. No entienden nada. Los economistas son las personas más desactualizadas en el mundo económico, son las que menos entienden la economía con todo respeto de los economistas que hayan aquí, que se van a rajar hoy en día, por eso que yo acabo de decir. Los economistas no saben cómo funciona la economía, porque la economía que le enseñan a los economistas es una economía hecha para trabajar para un sistema vigente. Por eso tú le preguntas a un economista y dice, no, todo va a cambiar. ¿Todo va a cambiar? Pues no. Claro, todo va a cambiar para acabarse. Miren que los economistas acaban de hacer revoluciones en Harvard, los estudiantes de Harvard, pidiéndole a Harvard explicaciones de por qué rayos los más grandes economistas egresados de Harvard son los que tienen quebrado al mundo. Miren cómo está Europa quebrada. Miren cómo está el país más rico de la Tierra, que era Estados Unidos, es el más endeudado de la Tierra en estos momentos. ¿Quién asesoró a Estados Unidos? ¡Los economistas! ¡No entienden nada! ¡No entienden nada! Detrás de los economistas hay 10 ricos en el mundo, que es la Reserva Federal, lindos, que están diciendo, ellos no entienden. Lindo el negocio. Y salen de Harvard, de MIT, de Yale, de toda esta gente, salchichas y salchichones, perdidos a ser objetos viles de un sistema que no funciona en el mundo. Pero hay 10 ricos que no fueron a Harvard ni a ningún lado de esto y que se burlan de todo ese circo que armaron las universidades. Europa se está quebrando absolutamente, Italia, quebrada Francia está tapando un agujero que nadie puede desconocer. Portugal, yo acabo de estar en Portugal y la gente, uno dice, increíble, acabamos de llegar de Atenas, una desesperanza increíble en los griegos, quebrados, absolutamente quebrados, pidiendo plata, plata, denos más, denos más, denos más plata, denos más plata, el Banco Europeo le da plata, y le da plata. ¿Por qué les dan plata? Para que no se vayan a quebrar tan rápido. Porque si se quiebran rápido se vuelve la hecatombe en el mundo. Entonces le dan plata, le dan plata, le dan plata. Y la Reserva Federal imprime tres trillones de dólares falsos sin reserva en la economía. Y se los inyectan a Citigroup, se los inventan a Of America, se los inventan a todo el mundo para que no se vayan a dar cuenta. Y el gobierno se endeuda, y se endeuda, y se endeuda, y se endeuda para que la gente crea que todo está bien. Pero eso no es nada, el gobierno se sigue endeudando y la deuda va a pasar a 250.000, a 300.000, y vamos a tener un mundo esclavista otra vez. Por eso hay que aprender cómo funciona la economía. Es imperativo aprender cómo funciona la economía, y uno de los hombres que yo más quiero hoy, porque fue el que me abrió la mente a través de un libro, se llama Donald Trump, y este señor Kiyosaki, en un libro que se llama Queremos que sea rico. Dice Donald y yo, hemos observado que es éticamente necesario contarle al mundo que la gente tiene que educarse de una manera diferente, que tiene que aprender a cambiar y que tiene que trabajar por hacerse rica, porque es la mejor oportunidad en este momento histórico para aprender a volverse rico en el mundo. O sea que las malas noticias son poquitas frente a las buenas que existen, pero hay que cambiar. Y dice el tipo, dice, si Donald y yo perdiéramos toda la riqueza que hemos construido, nosotros no volveríamos a hacer un negocio tradicional, sino que haríamos mercadeo en red. Y yo dije, ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Pues estaba leyendo. Y ese es el petróleo que nosotros tenemos en este momento. Lo más lindo es un petróleo que la gente desprecia. Es lo más lindo un petróleo que la gente desprecia y eso me encanta de este negocio, que la gente no lo entiende. Si la gente no lo entiende, ¿quién lo tiene que entender? Tú. ¿Sí me entiende? Ahí está la riqueza, porque la gente dice, ay, aquí nadie quiere entrar. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Por eso, si tú te educas, si tú aprendes, si tú agarras fuerza, si tú te pules como líder, si tú lees, y lees, y lees, y lees, tú triunfas en este negocio. No hay ninguna otra posibilidad. Tú triunfas en este negocio porque afuera hay una ignorancia impresionante sobre lo que está ocurriendo. Por eso es vital, vital, vital que ustedes pertenezcan a un sistema educativo como el que tiene este negocio porque es un privilegio hoy en día que no existe allá afuera. Yo tengo grupos gigantes de muchachos de universidades presticiosas en Colombia que van a mi casa y me dicen, nosotros queremos hablar contigo sobre libertad. Nosotros queremos hablar contigo sobre lo que hemos oído en YouTube. Queremos invitarte a una conferencia. Hace poquitico me invitaron a una conferencia a una cosa que se llama la Andy del futuro que son los hijos de los industriales colombianos de la era industrial. Los hijos de los industriales son unos niñitos exitosísimos por cuna sentados allí y yo les dije ustedes se están educando para trabajar en la era industrial. ¡Qué susto! Sus papás pueden haber sido los más ricos posible pero ustedes van a ser los pobres del futuro porque el mundo cambió en un instante y nadie se dio cuenta. Eso le pasó a la nobleza finalizando el siglo XVI. Los nobles no se dieron cuenta que la era industrial se los iba a tragar y se acabó la nobleza, señores, porque alguien gritó revolución en Francia y acabaron y le cortaron la cabeza al mundo de la nobleza y acabaron hasta con el nido de la perra, señores. Y los nobles no se dieron cuenta que todo estaba cambiando y lo mismo nos está pasando en este momento. Los ricos que hay, señores, de la era industrial pueden salir volando en un minutico. los grandes bancos se quiebran de una noche a una mañana porque el rico de tu país no va a caer. ¿Qué pasó? No entendía. Eso va a pasar, por eso este negocio es para los ricos, señores, y también con mayor naturalidad para los pobres si se educan. Yo venía de un hueco, de un hueco, de un hueco, de un hueco, señores, de un hueco. Si hay educación vamos a triunfar, cualquier ser humano puede triunfar en ese negocio. Cuando una señora común y corriente se educa, se educa en ese negocio y lee, tiene las más grandes posibilidades por encima del rico de tu país que no quiere leer, que no quiere aprender, que no quiere cambiar porque la economía es despiadada si uno no sabe cómo funciona. Despiadada si uno no sabe cómo funciona y ustedes lo están viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, que las más grandes empresas están viniendo y es increíble como los políticos le mienten a la gente. Yo creo, yo los entiendo porque no le pueden decir la gente, todo se acabó, apague y vamos. No pueden decir eso, si me entienden. Sino que los políticos tienen que salir, ustedes ven a los señores estos grandototas y salen ahí y dicen, tenemos un desempleo de 25% en el país, es una situación un poco incómoda pero hemos mejorado el 0,021% y la gente ¡ah! estamos mejor ¡ay! ¡qué inocencia de la gente! ¡qué inocencia de la gente, señores! Pero el mundo es así, siempre ha sido así, la sociedad lo más grave que tiene uno, yo tuve que tener la humildad para entender que yo no sabía nada, yo había estudiado psicología, había estudiado derecho, había hecho posgrados, estaba en Europa haciendo un doctorado, pero estaba paradójicamente centrado en la era industrial, una era que ya, cuando yo leo este libro, se llama Escuela de Negocios, cómprenlo, invitados, cómprenlo y léanselos, porque si usted lee el libro, usted ya no se pone déjame, es increíble, mire la carencia de información, la carencia de ese software, mire lo que ocurre, cuando la gente no tiene información, lo invitan a este negocio y dice, está interesante, déjeme pensarlo, y en ese momento a mí me provoca como asesinarlo, de verdad, es increíble, yo digo, qué ignorante, déjeme pensarlo, ¿dónde está el petróleo de este negocio? El petróleo de este negocio está en cosas de detalles que yo les voy a contar fascinantes, por ejemplo, el petróleo de este negocio significa que cuando me auspician a mí en el negocio, señores, se quedan con el talento mío por cuánto tiempo, ¿por cuánto tiempo? Por toda la vida, no valió la psicología, el derecho, los posgrados, no estaba valiendo en el doctorado que yo estaba haciendo, no valió el puesto que yo tenía cuando yo leí los libros, esto me dañó la cabeza, los libros te dañan la cabeza, o sea, y dañan, quiero decir, de las reglas, ¿sí me entiendes? O sea, los libros te revolucionan la cabeza, yo leí esto y yo dije, es increíble, y el libro decía, es increíble que la gente en este momento se esté educando para trabajar en la era industrial, y yo, ay, qué pena, qué pena, qué pena, y yo, dice, rector de una universidad graduando, muchachos, allí todo el tiempo, nosotros nos sentábamos como viles burócratas, allí, así, con una pierna cruzada, así, y una mesa aquí, los decanos y tal, y pasaban estos muchachos graduando, y nosotros nos levantábamos, así, le dábamos un abrazo, y le decíamos, vayan a ver qué consiguen, porque los únicos que teníamos empleo éramos nosotros, y mandando estos muchachitos a que se esclavicen para eso unas empresas que les pagan una miseria, y no ve a la gente en los lobbies, estos muchachitos se iban a los lobbies de las empresas, yo, a mí me aterra ver en los lobbies de las empresas lleno de muchachos brillantes regresados de las universidades, ¿qué hacen aquí? ¿no estamos pasando la hoja de vida? ofreciéndose, educamos a los jóvenes para que se ofrezcan, ofreciéndose, ofreciéndose, hay un puestico para mí por allí, hay un huequito para mí, ¿me puedes meter en algún huequito? no, pagamos 500 dólares, no importa, no importa lo que sea, ofreciéndose, 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 unos niños brillantes, unas niñas lindas, brillantes, ofreciéndose, ofreciéndose a unas empresas que lo desprecian, si ustedes observan la gran mayoría de egresados de la educación, egresan con una mentalidad de ofrecerse en un mundo donde ya no quiere ese tipo de trabajo, por eso es imperativo educarse para velar por las oportunidades y para cambiar, el último libro de Kiyosaki se llama La ventaja del ganador, es extraordinario, y tiene una cosa que va relacionado con la educación que nosotros tenemos de la era industrial, dice, los nativos de África tienen una forma muy inteligente de capturar los monos, dice, en un hueco de un árbol ponen nueces y los monos van al árbol y meten las manos a sacar la nuez, cuando cogen la nuez se angranda obviamente las manos y cuando van a sacar las manos ya no las pueden sacar, entonces los nativos van y los agarran y ellos no se vuelan del tronco por no soltar la nuez y dice, es increíble el parecido de los seres humanos con los monos, la mayoría los atrapan y los esclavizan porque son incapaces de soltar la nuez, ¿qué es la nuez? un puesto, una carrera, no es que yo soy un médico ¿y qué? yo soy ingeniero, yo también era abogado ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿yo tengo que hacer eso? Si ustedes observan la mayor dificultad que tenemos para hacer este negocio es que la gente tiene la mano, las manos metidas en el tronco y les da susto soltar la nuez y por eso hay que entender a la gente la gente no es que sea tonta sino que es muy orangután ¿sí me entienden? uno es muy orangután de verdad yo era un orangután a mí me presentaron ese negocio en 1998 pero yo tenía las manos ahí en el tronco y acababa de ser nombrado como rector de una universidad estaba jovencito yo decía no, yo voy a ser presidente de la república así como voy o sea, tenía la mano metida allí y me daban en la mano y no, yo no la solté muy baboso muy orangután yo no solté la, la, la me tocó zumbarme nueve años de esclavitud metido en una oficina esperando que la vida pasara y pasara y pasara y pasara sin esperanza sin sueño yo ya me estaba volviendo una persona gris yo no era ya feliz ¿por qué? porque no era capaz de soltar la nuez ¿qué me hizo soltar la nuez? los libros señores por eso no te esfuerces tanto en hacerle convencer a otro de que esto es bueno tienes que llevarlo a que lea los libros porque el otro no te quiere hacer caso a ti tienes que llevarlo a que lea los libros tiene que llevarlo a que lea los libros es una función educativa lo que nosotros hacemos yo recibo en mi casa muchos gerentes de multinacionales y gente así que es exitosa porque yo les digo cuando van a mi casa yo les digo ¿quién es la persona que viene? y me dice no, es el fulano serente de una multinacional y yo no sé qué y yo le digo ok, ¿ya he escuchado audios? y me dice sí, tres y le digo no, eso no sirve para nada hágalo que escuche treinta y cuando escuche treinta audios póngale a leer escuela de negocios ay, es que a él no le gusta leer no, no, no entonces no me traiga esa yuca para acá ¿me entienden? porque la gente cree que yo los voy a motivar entonces le llevan a uno a esa gente para que uno la motive y el tipo uno le ve la cara así yo he ido a darle planes a tipos ¿qué hace el tipo? es el dueño de un supermercado él ya sabe del negocio sí, está emocionadísimo y uno va y el tipo está así convénzame y yo pienso por dentro que lo convenza su madre ¿sabes? yo no lo puedo convencer yo no lo puedo convencer ¿aquí no tienen madre ustedes o qué? yo no lo puedo convencer porque la única forma de que ese ser humano se convenza de que esto es mucho mejor de todo lo que ha visto en el pasado es que lea los libros y oiga los CDs y venga a una convención y vaya a un seminario y se pegue a un programa educativo que le empiece a cambiar el software que tiene en la cabezota esa que tiene no hay otra no hay otra posibilidad entonces yo lo tengo que llevar a leer y ese fue el camino que yo encontré cuando llegué a este negocio empecé a leer los libros entonces yo hago con esa persona le digo ¿ya tú le diste escuela de negocio? me dice sí ¿y qué dice el libro? y empiezo a hablar con él sobre el libro si no ¿para qué? ¿qué más puedo hablar yo con él? es una yuca no que el tipo es el médico ginecólogo más famoso de la ciudad de esos que se las conocen todas o sea científicos ¿sí me entienden? es un ginecólogo famoso y tal el tipo no sabe de esto entonces tiene que leer el libro tiene que leer la información que nosotros tenemos en escuchar los CDs y cuando yo lo llevo a mi casa yo saco un libro que tenemos que se llama los nuevos profesionales yo voy a mi biblioteca y le digo mira yo llevo 7 años haciendo ese negocio yo era rector de una universidad y yo tengo los libros en la primera en el segundo piso de mi casa yo tengo una biblioteca pues de los libros que me he leído en ese negocio y yo le digo mira si tú quieres aprender de esto tienes que leer libros y saco un libro que se llama los nuevos profesionales que no está aquí o sea porque yo no sé dónde rayos lo tienen pero se llama los nuevos profesionales y el libro se llama el libro es escrito por un profesor de Harvard que se llama Charles Keane nosotros lo vamos a llevar a Colombia en la próxima convención es un profesor de Chicago vive en la universidad de Illinois de Chicago trabaja allí es un salchichón increíble el tipo escribió el libro desde la academia más interesante que se ha podido escribir sobre la industria se llama los nuevos profesionales el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia claro cuando yo voy leyendo en la primera parte miren yo siempre les he contado miren lo que es el atrevimiento del software y la falta de información yo era rector de una universidad va un tipo antes de leerme ese libro yo no había leído ni este ni el otro libro no había escuchado nada pero yo ya había entrado al negocio y va un tipo y me dice doctor ¿verdad que usted está en eso de Amway? y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo porque yo no sabía qué contestarle porque eso de Amway estaba desprestigiado allá ¿por qué? porque el petróleo el barrito estaba desprestigiado allá el barrito negro y baboso que había en la tierra estaba así desprestigiado entonces yo le dije sí por consumir por consumir como diciéndole el profesor perdóneme la vida por haberme metido a eso y yo seguía con mis manos metidas ahí en el tronco y cuando voy leyendo el libro de Charles King los nuevos profesionales claro yo era un un académico y leo en la primera parte el network marketing conocido en el pasado como multinivel en el pasado surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y yo llegué a un profesor y me digo profesor ¿usted se ha leído este libro? y me dijo no el profesor de administración de empresas ¿usted se ha leído este libro? y me dice no yo le digo de razón ¿y entonces usted qué rayos le enseña a los estudiantes? si claro va a montar pizzerías sanducherías carnicerías y todo lo terminado en IAS un profesor que enseña en las universidades es un profesor que nunca ha sido empresario los estudiantes se sientan a oírle cosas allí y el profesor mire cómo me pasan papeles todos que ya me tengo que bajar de aquí porque ya se va a acabar el tiempo no mentira mentira y entonces miren lo interesante el profesor el profesor yo le digo ¿usted se ha leído este libro? y me dice no yo le digo claro de razón ¿qué le enseña a los estudiantes? el profesor es patética la educación el profesor le da clases de administración profesor ¿usted cuántas empresas tiene? no me da un susto no tiene una empresa no tiene una empresa y educan a los muchachos para que sean empresarios eso es una burla si tú observas en este negocio todas las personas que se suben a esta narima son libres financieramente son empresarios ¿cuánto vale eso en la educación? ¿cuánto vale eso en la educación? y entonces ahí empieza el cambio de software lo que yo le llamo a eso un cambio de software me empiezo a meter estos libros en la cabeza me empiezo a leer a meter estos libros en la cabeza y empiezo quiero que te enteres de una cosa eso te cambia radicalmente la percepción que tienes sobre este negocio y empiezas a darte cuenta que estás enfrente de la oportunidad más grande que nunca has tenido por una razón América Latina tiene 500 miren lo que hace el que ignora sobre este negocio el que ignora sobre este negocio viene a una convención en Santo Domingo y ve mil personas y dice ay ya están todos allí metidos y miren lo interesante América Latina que tiene 500 millones de seres humanos soñadores fantásticos porque somos gente fantástica de verdad América Latina toda América Latina toda América Latina tiene 500 millones de personas Amway factura en el mundo casi 11 billones de dólares o sea más de un billón de dólares más de un millón de dólares por hora sin publicidad por internet calladitos y América Latina representa el 2% si acaso de la facturación mundial en el mundo el 2% o sea que todos los latinoamericanos podríamos decir ay yo no hago eso ellos no se dan ni cuenta o sea que ellos no necesitan de nosotros nosotros necesitamos hacer eso nosotros somos los que necesitamos hacer eso los Estados Unidos y el mercado al cual ustedes pertenecen de hecho es fantástica la oportunidad todos los líderes la mayoría de líderes calificados en este negocio aquí en República Dominicana tienen diamantes tienen esmeraldas en los Estados Unidos porque es un mercado impresionantemente grande de más de 200 millones de personas que van a quedar sin empleo en la próxima década a mí me encanta eso la gente tiene que cambiar dice que yo saque la época que vamos a empezar a vivir de 2010 a 2020 es la época más fascinante que haya existido sobre la tierra en tecnología en posibilidades en abundancia en esplendor de creatividad dice pero la más tortuosa para aquellos que no quieran cambiar dice va a ser la época más tortuosa para aquellos que no quieran cambiar y cuando yo empiezo cuando yo empiezo a leer estos libros cuando yo empiezo a leer estos libros entonces empiezo a darme cuenta que había una gran oportunidad para mí en este negocio y tengo una actitud digo voy a hacer este negocio me traen a una convención y yo me quedo callado la gran pregunta ¿por qué yo me quedo callado? porque yo ya sabía que lo iba a hacer y no hay que hacer tanta bulla ¿sí me entiendes? yo ya sabía que lo iba a hacer te pongo un ejemplo si ustedes se dan cuenta las carretas cuando la persona no lee nada no está tan informada hace mucha bulla entonces salen de ese negocio y van y le cuentan a la tía yuca ¿me entiendes? van y le cuentan al primero que encuentren agarran a todos los primos los sobrinos los vecinos los más jodidos de todos y le dicen mire métanse agua imítase que esto es buenísimo y los terminan odiando ¿por qué? porque no han leído cuando uno lee se vuelve calmado tranquilo las carretas vacías hacen mucha bulla pon una carreta vacía en la calle y verá como va se debulla eso boca por la calle pero montale un poco de bultos y verá que se calla cuando uno está pobre de información uno hace mucha bulla y si no visiten los barrios más pobres donde ustedes viven y verá que oyen bulla, bulla, bulla bulla, bulla, bulla porque cuando uno es pobre hace mucha bulla en todos los sitios del mundo donde viven los ricos los ricos no hacen tanta bulla ¿ustedes no han notado eso? mucha bulla mucha bulla yo empiezo a leer esto y me empiezo a quedar callado yo soy un agente secreto del negocio yo en Popayán era un agente secreto del negocio en una ciudad de 280 mil habitantes yo estaba seguro de que me iba a ser diamante entonces no hay que hacer tanta bulla y es increíble yo empecé a contarle a los mejores que yo conocía venga le cuento algo es un secreto y le contaba del negocio y me decía eso es increíble eso que usted me cuenta y yo le decía tienes que leer esto y no hacer tanta bulla es ridículo porque esto ya había existido allá eso ya estaba lleno y ya había existido y había gente que me decía ay pero eso es lo de agua y yo decía Dios lo bendiga usted no sirve para esto y me conseguía otro me conseguía otro más inteligente que no hiciera tanta bulla otro que no hiciera tanta bulla y yo me acostumbré a no hacer tanta bulla yo vivo en un edificio obviamente yo vivo en un último piso y en el piso donde yo vivo pues se ve toda toda la ciudad el deporte favorito es no bañarme a mí no me gusta bañarme ¿por qué no me gusta bañarme? porque me estoy vengando de los treinta y pico de años que me bañé a las cinco de la mañana ¿quién no se va a vengar de eso? ¿me entiendes? entonces lo que hago pues ¿cuándo me baño? cuando tengo que salir a hacer un evento por ejemplo para mí venir a una convención es una tortura porque me toca bañarme ¿me entiendes? me toca bañarme cuando estoy en mi casa ¿me baño a qué hora? a la hora que me dé la gana y a veces pues nada cuando tú llegues a Diamante va a tener esas opciones ¿me entiendes? va a tener es como una opción en la vida de pronto te haces el baño del avión ¿se acuerdan? el baño del avión que son las alitas y el motor ya pero te vas a divertir mucho te vas a divertir mucho y bien cualquiera dirá que no que uno se hace de Diamante y se vuelve cochino no, no, no es simplemente una forma de decirles que tienes la libertad de hacer lo que tú quieras tienes la libertad de hacer entonces lo que yo les estaba contando es que yo me levanto y veo toda la ciudad y yo digo allá hay cortes donde los carros no pueden salir a determinar porque hay tanto carro y yo me levanto yo miro en las calles y la gente llena de carros pitando seis de la mañana siete de la mañana ocho hace la tienda papá papá déjame pasar ¿por qué tanto afán a trabajar? yo digo y la gente es muy toda ¿cómo se pelean por ir a trabajar? la gente llena es que peleándose por ir a trabajar ese es muy raro ¿será que les gusta mucho? no, no, no tienen que sobrevivir porque no tienen más nada en el coco uno tiene que aprender a volverse rico para poner el dinero a trabajar para uno punto ¿cuánto vale que un negocio como estos te haya enseñado ese secreto? ¿cuánto vale que un jovencito hoy en día de 10 ayer me dijeron que había un muchachito de 18 años que estaba encendiado con ese negocio y que estaba aprendiendo y que tenía metas y que se quería calificar ¿cuánto vale eso en un ser humano que ese muchachito a los 22 años sea diamante ese negocio libre en la cara de todos los dominicanos ¿qué necesita ese niñito? carácter 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 porque lo primero que lo va a desanimar a ese niñito es la mamá ¿se lo han notado? uno llega con la idea a la casa y yo veo a la gente que está emocionada con el negocio y después vuelven así como con cara de caballo y ya no están emocionados ¿qué te pasó? y me dicen no, mi mujer casi me pega es increíble y por eso te desanimaste si, es muy influyente en mi vida muy baboso es increíble yo digo ¿y tu mujer vive contigo con ese carácter tan baboso que tiene? si, es que ella es muy influyente y ella me maltrata si yo sigo en eso ella me corta los servicios yo digo es increíble pues esa persona no puede hacer este negocio por una razón porque si no es capaz de influir a la persona que duerme con él ¿cómo va a ser capaz de influir a otro para que haga ese negocio? le falta carácter le falta carácter le falta carácter ¿de dónde se saca el carácter de la información? yo he tenido jovencitos súper brillantes que entran al negocio emocionado la primera semana y después lo agarra la mamá a asesorarlo y lo convence de que se tiene que salir de esto ¿por qué te saliste? no mi mamá mi mamá me demostró que yo no podía seguir en esto porque ta 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 y me dio argumentos y yo ay que susto y tú le haces caso a tu mamá y me dice es mi mamá yo le saqué una práctica sobre eso y yo no, no, no tienes que aprenderte algo a la mamá hay que quererla pero no hacele caso porque ella no ha escrito este libro señores ella no ha escrito los nuevos profesionales ella no ha escrito este libro ella no ha escrito información ella no tiene esa información de manera que tienes que hacer quererla no la no la tienes que quererla y yo aprendí a querer a toda mi familia por eso yo tengo un CD donde me preguntan ese negocio es malo yo sí eso es muy malo eso no funciona ahora sí eso no funciona hay muy poquita gente que llega a Diamante claro hay muy poquita gente que llega a Diamante yo no le digo con ellos ¿me entienden? yo le digo sí, dejen así sigan así y nunca cambien entonces hay la gente en el edificio cuando yo bajo hay gente que me pregunta ¿verdad que usted está en eso de Amway? y yo no ¿qué es eso? y me dicen es una cosa de productos una señora ahí que vive en el edificio como rica y me dicen es una cosa de productos y le digo no, no, no primera vez que oye la palabra y la señora voltea y se va para el otro lado y me subo al edificio ¿sí me entienden? ¿por qué no hablo con ella? porque no tienes software no tienes software no tienes software señores tienes que entender ese secreto del negocio no hable de este negocio con el que no tienes software no hable de esto no lo trates de convencer y si tuvieras mira motívate eso no funciona señores es un cambio de software lo que nosotros hacemos en el negocio pero cuando hace uno un cambio de software en la mente no lo para nadie no lo para nadie y por eso por eso uno empieza a obtener los resultados yo empecé a hacer en esa ciudad de 280 mil habitantes un cambio de software y miren lo que empecé a hacer empecé a contarle a contarle a contarle a la gente yo era rector de una universidad yo me paraba enfrente de un auditorio y para que te des cuenta que tú vas a vivir lo mismo que yo viví vas a tener miedo porque da miedo cambiar yo una vez me paré enfrente de un auditorio llevaba 15 días después de haberme leído ese libro y me paré enfrente de un auditorio habían unas 70 personas que yo había invitado gerente de bancos médicos, abogados de todo y les empecé a hablar sobre la economía para donde iba el mundo de la economía y yo no sé qué y papapá yo era rector claro yo era el presidente de una asociación de universidades y la gente era psiquiatrita y al final no les conté el negocio no les conté el negocio porque me dio susto no les conté el negocio y al final se acerca un gerente y me dice doctor no era que nos iba a contar algo y yo ay verdad yo sabía que les iba a contar algo pero no les conté tuve que quitarme el miedo tuve que quitarme el miedo y me empecé a quitar el miedo fui y le conté a ese gerente y me dijo listo yo quiero hacer eso se me empezó a quitar el miedo y fui y le conté a otro y fui y le conté a otro y fui y le conté a otro y los rectores de las universidades me decían doctor y usted que es lo que está haciendo y yo le decía no le puedo contar pero yo estaba re emocionado re emocionado yo estaba soñando yo ya me imaginaba como iba a vivir yo me imaginaba que yo iba a ser libre yo ya tenía 30 y pico de años como no te vas emocionando si ya te has gastado casi la mitad de la vida si me entiendes y te están diciendo que entre 2 a 5 años vas a ser libre como lo vas a pensar tiene que ser uno muy torombolo para decir no déjame yo me gasto 10 años sin llegar a diamante no la vida es una sola y entonces yo empecé a darle y a darle y yo me puse fecha de cuando iba a llegar a diamante y yo recuerdo que llegué a diamante cuando yo llegué a diamante yo me compré yo no hago este negocio miren una de las cosas que menos me mueve a mí en el negocio es ni el dinero ni casas de 80 cuartos porque yo oigo a la gente que dice y yo respeto eso pero yo oigo diamantes que dicen yo tengo una casa de 80 cuartos y yo digo ay que pereza para barrer todo eso ¿verdad? si es muy grande o sea a mí no me mueven las casas de 80 cuartos ni me mueven 15 carros 3, 4 son suficientes o sea eso nunca me ha movido como motor para hacer ese negocio pero me mueve la oportunidad de cambiarle la vida a otro mediante la educación eso me mueve eso me mueve por encima de todas las cosas pero igual pero igual cuando yo llegué a diamante después me compré un juguetito cuando llegué a diamante ejecutivo me compré un Mercedes negro bien azabache descapotable y era el único yo ya vivía en Cali yo vivo en Cali desde hace 6 años solamente un año vivía en Bobayán me fui para Cali 3 millones de habitantes todos orangutanes ¿qué tal la posibilidad? y me voy yo para Cali yo es increíble el poco de monos que viven aquí y entonces empiezo a hablar con líderes ahí en Cali y los de Popayán me dicen ¿cuándo vuelve para Popayán? nunca nos estamos desanimando nos estamos desmotivando muéranse que yo para allá no vuelvo no pasó nada yo sabía que esto lo iba a hacer y empecé a hablar llegué a diamante y cuando yo llegué a diamante ejecutivo me compré su carro descapotable un SLK son lindos yo se los recomiendo se pasa muy bien allí es mucho mejor yo siempre digo siempre siempre y le he oído a mucha gente que es mucho mejor por ejemplo pasar una pena de amor en un carro de esos que en un Renault 4 si me entiendes cambia todo cambia todo entonces él yo compro ese carro y voy a Popayán otra vez y me encontré con un directivo de una universidad y me dijo doctor usted siguió en el Sodom yo digo usted siguió trabajando porque todo cambia cuando tú cambias nos vemos en la noche nos vemos en la noche me alegra estar aquí en Santo Domingo gracias 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 por toda la acogida y nos vemos en la noche para contarles la tremenda historia de cómo aparecimos en este negocio gracias 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 gracias